Hola, sean todos bienvenidos. En esta ocasión ya preparándonos para la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, misma que será transmitida por Netflix el próximo domingo 18 de abril. Con el eslogan, cuanto más brilla el sol, más oscuras son las sombras, se han dado a conocer algunos adelantos. Como es de esperarse, se seguirán tratando temas muy delicados y esperados al mismo tiempo, como el caso de la desaparición de la madre de Luis Miguel, uno de los puntos que nos ha mantenido más intrigados en los últimos dos años. Ahora se podrá ver a un Luis Miguel interpretado nuevamente por Diego Boneta, ubicado ya en los años 90, tiempo en que arranca la segunda parte y donde ocurrieron hechos muy importantes en la vida privada y profesional del ídolo. En esta nueva entrega de Netflix, veremos a un Mickey muy preocupado y alterado por la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Recordemos que en la primera temporada, Luis Rey, padre de Luis Miguel, se llevó a la tumba el secreto del paradero de su mujer, por lo que Mickey tuvo que recurrir a El Mossad, que es una de las agencias de inteligencia israelí. Antes de finalizar esta primera temporada, El Mossad entregó al cantante un sobre con el informe y se especula que la agencia de inteligencia reveló que Marcela estaba muerta y desaparecida, por lo que prácticamente el ídolo sigue sin resolver el asunto de su madre en esta segunda temporada, pues se revelan escenas donde un desesperado Luis Miguel trata de arrancarle la verdad a su tío Tito, cuyo nombre real era Mario Vicente Gallego. En la serie, Tito, a quien hacen pasar como primo de Luis Rey, pero que en la vida real era su hermano, al parecer fue cómplice de las fechorías del padre de Luis Miguel. Otro punto clave que se tratará es el de Sergio, el menor de los tres hermanos Gallego Basteri, interpretado por Axel Yunas, hermano menor de Ethan, quien diera vida a Luis Miguel de pequeño en la primera temporada. En las escenas que Netflix ha adelantado, nos muestran una trama en la que el pequeño Sergio estaba destinado a sufrir la misma suerte de Luis Miguel, es decir, ser explotado por la familia de Luis Rey en su intento por convertirlo en cantante y beneficiarse a sus costillas. La abuela Matilde, interpretada por Lola Casamayor, será una de las villanas en esta saga junto con el tío Tito. Los altibajos en la carrera del cantante, su encuentro y posterior dueto con Frank Sinatra, con quien interpretó el tema Come Fly With Me, los problemas con sus oídos a causa del tinnitus y su encuentro con Michelle, la hija que tuvo con Stephanie Salas y de la que no se hizo cargo hasta su adolescencia, son otros de los tópicos que seguramente mantendrán muy interesados a los espectadores. Los años pasarán en la trama hasta llegar al nuevo milenio, y aunque el éxito profesional de Luis Miguel sigue en ascenso, no podía faltar el delicado tema del dinero, donde al parecer el cantante se convierte nuevamente en la víctima de la voracidad de la gente que lo rodea, especialmente cuando su representante, Hugo López, fallece. En las escenas de adelanto podremos ver algo de la vida sentimental de Mickey, donde se espera que salga la relación con Araceli Arámbula, quien sería interpretada por Teresa Ruiz y sería mencionada como Azucena, en vista de que la madre de Miguel y Daniel, los dos hijos varones de Luis Miguel, no dio su autorización para ser mencionada por su nombre. Si tú eres fan de Luis Miguel, e igualmente si no lo eres, esta serie podría convertirse en una de tus favoritas, así que no olvides la fecha de estreno, 18 de abril, un día antes del cumpleaños de Mickey. Muchas gracias por llegar hasta aquí, ya sabes, si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras en tus redes, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. También te invito a seguirme en mis redes sociales, yo soy Bri Bardán y te doy mis infinitas gracias, hasta pronto.